Nuevo sorteo internacional de un iPad Pro de 11 pulgadas de 128 GB, valorado en más de 1.000 euros. Acordaros de que el enlace para participar lo encontráis en la descripción del vídeo. El primer enlace que encontráis es el que os meterá en este sorteo. Completáis las acciones que tenéis aquí de abajo y ya estaréis participando en el sorteo, que se llamará Un Afortunado Ganador. El sorteo acaba en 10 días, como podéis ver arriba del todo a la derecha. En el canal tenéis un listado grandísimo de sorteos. Muchos me estáis diciendo que suban muchos tipos de sorteos de Nintendo Switch. Pero en el canal subí hace un par de días un sorteo de una Nintendo Switch. Echar un ojo al canal porque tenéis muchos sorteos de los que me estáis pidiendo. Es súper sencillo echar un ojo y participar en todo lo que os interesen. Es súper sencillo. Si tenéis cualquier duda, de todas formas, mi Twitter lo encontraréis en la descripción del vídeo. Preguntarme por ahí y en cuanto tenga un hueco os responderé. Con el tema de los ganadores, lo digo en todos los sorteos, pero lo vuelvo a repetir. Si resulta de ganador de algún sorteo, no os preocupéis porque se van a poner en contacto con vosotros. De todas formas, una vez finalice el sorteo, en los próximos días saldrá el nombre del ganador con su nombre, sus apellidos y la foto con la que se ha registrado aquí en la página oficial glean.io. Aparte, os enviarán un mensaje a vuestro correo electrónico, así que no os preocupéis. Es súper sencillo. Eso sí, tendréis 7 días para contestar el mensaje que os envíen. Si no, el premio pasará a la siguiente reserva. Así que estaros muy pendientes de ello porque es súper sencillo. Lo digo en todos los sorteos, pero lo vuelvo a repetir por si hay algún despistado. Así que nada, suscribiros al canal para participar en todos los sorteos que voy a tener próximamente. Y nada, espero que participéis por este iPad valorado en más de 1000€. Y nada, nos vemos mañana con un nuevo sorteo. Espero que participéis y que tengáis mucha suerte. ¡Chao, chao!